Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo, con nuevo vlog. Hoy os traigo también un poquito de comprita, porque me deis, no os dije en el vlog anterior. Bueno, hoy ya os digo, tenemos que resetear un poco, empezar ya la semana, es lunes, para mí hoy es lunes 8 de enero, Esperanza ya está en el cole, Marina la tengo ahí con su padre, porque bueno, mi marido, gracias al cielo, tiene toda esta semana de vacaciones, así que me va a venir muy bien, muy bien, muy bien, para poder poner la casa a punto después de todas las fiestas. Y es que ya por fin, ya por fin han pasado todas las fiestas, pero por mi casa parece que ha pasado no navidades, sino un huracán. Y ya con los reyes, las niñas, los juguetes, no sabemos dónde meterlos, ya veréis, porque tengo pensado ordenar un poquito el cuarto de Esperanza, que le hemos puesto, bueno, pues el mueble que tenía yo en el lavadero, pues lo hemos puesto al final, ese mueble va recorriendo a mi casa. Así que nada, tengo que ordenarlo, tengo que poner un poquito a punto, y ya os iré enseñando cositas. Bueno, voy a abrir este vlog enseñando la compra. Mi marido fue a llevar a la niña al colegio, y de paso para atrás se trajo la compra, porque, mirad, yo quería alargar la compra todo lo que pudiera, ¿vale? Que por eso os dije que estaba empezando a sacar cosas del congelador y demás. Pero bueno, lo que ha pasado es que necesitábamos sí o sí comprar pañales, porque ya los pañales, pues ya, vamos, que no sé si tenía cuatro pañales, no me quedaban más. Entonces, aprovechando que teníamos que comprar los pañales, pues ya hemos repuesto cositas que no había. Yo me tenía hecha la lista básica de la compra, de mis básicos, porque, mirad, voy a intentar, voy a intentar, que no siempre lo puedo llevar a cabo, porque, bueno, ustedes me entenderéis que sois madres, sois abuelas, y, en fin, voy a intentar llevar una alimentación de este año un poquito mejor, porque siempre hay que intentar mejorar, y, bueno, pues dirá de verdurita, verdurita, porque, mirad, os digo una cosa, yo me he dado cuenta de que, según, hay veces que salen en las noticias y demás, que los precios están carísimos, y es verdad, y que comer saludable, pues no es posible, porque, pues, vale mucho dinero. Pero vale más caro, yo os puedo decir que vale más caro comer insaludable, vamos a decir. Y no es insaludable, a mí no me gusta decirle insaludable, sino comer variado. Comer variado, pues no cuesta tanto, al revés. A mí, fijad lo que os digo, si yo pusiera aquí en casa, por ejemplo, el método del plato, que se supone, según los nutricionistas, no sé si lo conocéis, yo tengo un vídeo por ahí, en el canal, os lo pondré por aquí, si queréis echarle un vistazo, de un menú semanal que hice con el método del plato. Y os puedo garantizar que esos menús son baratísimos. Baratísimos, claro está, con los precios actuales que tenemos, y comparado, pues, con comer todos los días papas con carne. Porque si comemos todos los días a base de papas con carne, o papas con pescado, o papas con... Pero tú te pones medio plato de verdurita, o un plato principal que sea de verdura, una crema, una sopita, y luego te haces tu filetito, o con tus 4 o 5 papitas, comes bien, y no vale tan caro. Entonces yo voy a intentar implementarlo en mi casa, que ya os digo que es... Vamos, una utopía, porque en mi casa la verdura no gusta, no gusta en nada. La niña cada vez come menos que comía antes, y el padre menos todavía, porque, bueno, mi marido nunca ha comido verdura, yo lo metí un poquito así por comer verdura alguna vez, pero ya se me ha resabiado, como digo yo, y ya no quiere tampoco. Y la niña ve al padre, y esto es un batatá. Entonces yo también me aburro, y tampoco voy a hacer 40 comidas para cada uno, entonces voy a intentar poner un poquito de todo, pero como yo le digo siempre a mi hija, habrá cosas que te gusten menos, y luego cosas que te gusten más. Así que a ver, ya os iré contando cómo me va. Así que nada, por lo pronto os voy a enseñar la compra, que, bueno, hemos comprado, ya os digo, cositas básicas de estas que ustedes sabéis que yo siempre compro, y, bueno, vais a ver, pues eso, mucha verdurita. Así que os lo enseño. Bueno, pues como os decía, pues eso, lo primero que os tengo que enseñar, que tengo una fuerza por el suelo, por encima, lo primero que os tengo que enseñar son los paquetitos de pañales. Seis paquetes de pañales he cogido. Normalmente cojo más, porque con seis paquetes de pañales no tengo. Estos pañales son la talla 6, y traen 22 unidades. No tengo, pero seguramente, porque mirad, la compra que yo he hecho hoy, sabéis que yo me gusta hacer la compra mensual, pero la compra que he hecho hoy es, dijéramos a lo mejor, entre 10 días, cositas así, 10 días más o menos, porque lo que quiero es que gastar las cosas que tengo, ¿vale? Quiero tirar de cosas que tengo en el frigo, y empezar a gastar cosas que tengo. Así que, eso. Bueno, os voy a poner por aquí otra cosita que también hemos comprado fue el rollo de papel higiénico, que es un básico que no quiero espartar. Esto, mirad, yo cojo este porque es el que me gusta, ¿vale? Pero con esto tenemos nosotros, quiero deciros, un montón de tiempo, no es para 10 días, sino que es para más. Hay cosas que duran más de 10 días. Los pañales, obviamente, me van a durar más de 10 días también, pero eso, el mes no me van a durar. Bueno, voy a empezar a sacar cositas de aquí. Y no lo he puesto todo así bien puesto, porque la verdad es que quiero ir bastante rápida, porque no sabía si haceros un vídeo de compra solamente, o metido en el blog. Así que voy a intentar meterlo en el blog, ¿vale? Pero, bueno, no prometo nada, porque como los vídeos de compra se extienden bastante, pues según a ver el tiempo que tengan, pues así lo meten en el blog, o haré un vídeo de compra único. Bueno, voy a sacar cositas de aquí. Mirad, he comprado una malla de cebolla, luego he comprado aquí un taquito de mantequilla, más adelante tendrá que salir otro, mirad, por aquí está. Dos taquitos de mantequilla. Y es que uno de los nuevos propósitos de este año es comprar menos dulces y hacer más dulces en casa. Que los dulces en casa, aunque dulces sean, son bastante más caseros que los dulces comprados en los hipermercados, supermercados, tiendas, pues la repostería comercial, ya sabemos. La casera es bastante mejor. Entonces, he comprado dos taquitos de estos, de dos carrinas de mantequilla, porque, bueno, pues aquí en adelante pues haré magdalena, bizcochos, en fin, sabéis que más de una vez he hecho bizcochos para esperanza, porque se los lleva muchas veces al cole y para merendar y demás. Ella es bastante golosona, a ella le gusta la galletita, el bizcochito, casi se puede decir que le gusta más que los salados. Entonces, esto por aquí. Los precios los pondré en la pantalla. Bueno, por aquí también un manujito de espárbaro. Por aquí también una bolsa de calabacines, concretamente tres calabacines de estos verdes oscuros, que son los que me gustan a mí, ya lo sabéis. Por aquí tenemos también dos manzanas, una bolsa de alitas. La verdad que las alitas de mercadona están buenísimas y haces una ensaladita y pones unas alitas para cenar o un poquito de sopita de fideos o lo que sea y unas alitas y tienes la cena. Otra cosa que me estoy proponiendo también es esa. Otro propósito que he pensado en llevar a cabo, vamos a llamarle, es facilitar un poquito las comidas porque mirad, yo había veces que en la cena me metía a hacer bastante vergenales de empanar cosas y eso lleva muchísimo trabajo. Eso lleva un trabajo que yo hay veces que no tengo. Entonces voy a intentar que por la noche sean cosas como más a la planchita, más cosas en freidora de aire y tirar menos de empanar y de hacer cosas muy elaboradas porque si no acabo cansadísima de noche la cocina se pone de aquella manera y en fin, son cositas que bueno, os cuento por si queréis también compartir conmigo vuestras opiniones. Y bueno, otra cosita que he cogido por aquí es los contrabullos de pollo. Mirad, a mí la carne congelada me decía una persona en uno de los últimos vídeos que yo decía que la carne congelada me salía más a cuenta que la fresca y ella me decía que bueno, que no variaba mucho el precio y que veía que no me salía más a cuenta sino que bueno, yo, pero verá, yo cojo la congelada porque a mí no me merece la pena coger la carne fresca si yo cuantito llegue a casa la voy a congelar, ¿me entendéis? Entonces prefiero cogerla ya congelada que por ejemplo las pechugas de pollo que era de lo que yo hablaba que también he cogido ahora no voy a enseñar pues a mí me trae muy a cuenta porque si yo tengo que llegar a casa con las pechugas de pollo sacarla del paquete liarla en fil transparente pues me trae más a cuenta comprarla congelada me ahorro unos céntimos y ya viene envasada individualmente eso que pita es la panificadora ¿vale? perdonad pero está ahí y allá trabajando para hacer pan de cada día y bueno los contrapuntos de pollo pues eso te da muchísimo apillo esto para hacerlo en el horno para hacer caldito más que nada lo quiero yo yo lo quiero también para eso para hacer las sopitas de mis niñas los pucheritos y demás bueno pues eso por ahí y por aquí pues las pechugas de pollo por aquí las pechugas de pollo que yo la verdad no las había probado pero mi madre siempre me lo decía me decía ¿no has probado las pechugas de pollo como es la de Mercadona? vienen súper bien y es que vienen súper bien bueno pues por aquí la carne voy a meterla en el congelador ¿vale? ¿veis? para mí es súper cómodo porque yo ya es que la meto así y eso ya luego lo coge súper bien no se te pega mire ya congelado y para mí es mucho más cómodo a eso más que al precio también me refería a eso que me convenía pues todo un cúmulo en general bueno pues dejarme que lo congele ¿vale? y seguimos bueno y esta bolsa ya la hemos terminado vamos por la siguiente y bueno por aquí aparece también un buen paquete de espinacas eso os digo yo mi intención es hacer por ejemplo por ejemplo ¿no? vamos al caso podría hacer para un día pues perfectamente podría hacer de primero unas espinacas con garbanzos que es un plato súper nutritivo súper bueno que para primer plato está genial y luego de segundo podríamos poner unos contrabullos asados en el horno o una cosita así cositas fáciles pero bueno que comes bien y que no te quedas con hambre y que estás comiendo sano y variado esa es mi intención ya luego os lo plasmaré y os lo enseñaré los días que haga los menús semanales que bueno ahora mismo me estoy recolocando ¿eh? estoy recolocándome porque ya sabéis que cuando terminan las fiestas esto es una carrera vamos de fondo bueno por aquí tenemos también un paquetito de pera de esta estas las he comprado porque quiero hacerle a mi niña a Marina una compotita a ella le gusta mucho la papillita de manzana con pera pero se la voy a hacer en compota que queda más suave y a ella como que le gusta más luego por aquí tenemos también unas bananas nada unas 3 o 4 bananas porque tenía ahí algunas solo que quería algunas frescas porque mi esperanza cada vez que le ve algo negro o algo por eso no compro plátanos ¿eh? no compro plátanos de Canarias porque a ver no nos vamos a engañar aparte de que valen más caros a nosotros aquí en casa nos gusta mucho la banana casi más que los plátanos pero sí que es verdad que a mí para mi hija hay veces porque me gustaba más el plátano lo que pasa que los plátanos siempre traen pintitas negras duran bastante menos que la banana y la niña la verdad es que como le mando un plátano al cole y tenga algo negro pues no come directamente porque dice que tiene que no sé qué no sé cuánto no se lo come así que siempre por eso veis que compro banana bueno por aquí también una bandejita de estas de pueblo lo mismo para hacer cremitas y las cositas por aquí también aparecen un par de paquetes de salchichas es un básico la verdad siempre hay que tener porque te saca de un apuro no es para todos los días pero para sacar de un apuro y para alguna cena bien yo lo que hago es que normalmente los artesnos o las suelo utilizar en la pasta las suelo utilizar a lo mejor si le pongo a la niña una cremita de verdura detrás de una salchichita así como el premio de que se las haya comido cositas así suelo alternarlas con comidas que sean eso más nutritivas que una simple salchicha pero bueno las complemento porque la verdad es que están muy buenas a mi me gustan mucho bueno por aquí también he cogido mirad iba a coger la pieza de magro de cabeza que ya sabéis que yo la he comprado muchas veces y miré el precio y la verdad es que variaba súper poquísimo de precio variaba unos céntimos de nada el precio del kilo ¿vale? entonces yo normalmente cuando la compro tengo que limpiarla trae mogollón de vamos que la mitad del peso de la carne que viene en el paquete es pringues y termillas y cosas que le tienes que quitar entonces la he comprado ya así porque así ya viene bastante limpia he comprado dos paquetes estos son pues eso tacos de cerdo familiar bandeja familiar y la verdad es que a ver el precio del kilo está a 5,65 y creo que el precio del otro era a lo mejor 5,60 porque al no estar cortado pues le quitan pero me haría más poquísimo y digo mira no me no me no me voy a no me voy a complicar y voy a coger la bandeja ya así cortadita porque lo quiero lo quiero bien para hacer un estofadito pero bien también para picar y hacer hamburguesas o hacer filetitos rusos cositas de estas así así que por aquí dos mantejas de carne de cerdo por aquí también para quedarse un paquetito de pañuelos un pack de latitas de atún la verdad es que ahora lo que os digo en verano veis que compro atún en cantidades bastante grandes y es que nosotros en verano consumimos muchísimo atún porque hacemos muchísimas más ensaladas yo por ejemplo a mi marido en verano se le apetece muchísimas ensaladas ahora en invierno no quiere ninguna entonces gastamos muchísimo atún para los tomates nosotros picamos mucho tomatito a rodajas con atún pero ahora la verdad es que lo compro más que nada pues para alguna ensalada que haga y lo compro también para la pizza sobre todo porque a nosotros nos gusta la pizza con atún bueno y por aquí también pues un botecito de esto que se me había terminado de perejil de esto para salsa de este seco bueno mirad por aquí también aparece una bolsita de acelga ¿vale? esta la quiero pues para hacer cocidos y demás por aquí también tenemos una bolsita de zanahoria que no me he quedado y yo la verdad que gasto bastante en zanahoria para los pollos en salsa casi para todas la salsa me gusta echarle zanahoria porque es que le aporta le da un toque le da un toque bueno por aquí hemos cogido dos paquetitos de yogur uno de fresa y otro de sabor de plátano esto me ha quedado para la niña para mi marido en fin teníamos ahí nos quedaban pero teníamos que reponer algunos y luego hemos cogido un gel de baño de este de Lacto Me mirad yo lo que pasa que soy otra persona que me pica bastante con todos los gels de baño ya no sé con qué me voy a lavar porque me pica una barbaridad entonces voy a probar este a ver qué tal el último que probamos había sido el de Natural Fone no me ha ido mal pero yo me canso muchísimo de los olores entonces necesito cambiar y bueno con este a ver qué tal luego por aquí hemos cogido unos zumitos para la niña por aquí también un adelantador para para la vajilla una botellita de oxígeno activo a mí me está encantando muchísimo echar el oxígeno activo a la lavadora las toallas quedan perfectas y si hay alguna manchita de sangre esto lo elimina en nada así que me está gustando muchísimo por aquí una botellita de vinagre de tres limpiezas y por aquí pues la botellita de vino de guisar que no me puede faltar de Mercadona que este concretamente es el de la abuela Carola vale un poquito más caro que el tetapri normal pero no tiene punto de comparación guisar una carne con esto la verdad para mí no tiene punto de comparación queda una salsa buenísima y nada ya simplemente lo que os voy a enseñar que me queda son pues cuatro no cinco botellitas de esta de cola que hemos cogido que esto sí que no es para 10 días esto nos durará todo el mes así que pues nada esto ha sido toda la compra espero que quede cortita porque quiero meterosla eso en el blog así que pues nada esto ha sido toda la compra así que voy a recogerla toda como os digo eso ya os pondré los precios en la carita vamos allá arriba a predecerle los precios y lo que sí os voy a decir ahora mismo es el total bueno pues os digo el total de la compra que ha sido 129 euros con 46 céntimos así que bueno yo lo veo bastante bien traemos carnet pescado no he comprado nada porque la verdad es que tengo todavía ahí en el congelador por lo menos tengo macalao tengo pescadillas así para hacer calditos de pescado aquí tengo a Marina y y tengo también merluzas así en rodajas para hacer una buena cazuela y bueno se vienen muchas cazuelas porque me han regalado los reyes una cazuela que ahora mismo la voy a enseñar así que la tengo que estrenar y bueno la voy a estrenar hoy además que ya os voy a contar ahora lo voy a hacer así que nada voy a dejarme que guarde así la comprita y ahora seguimos con otra cosa con otra cosa ¡Suscríbete al canal! 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 buenas y siempre son pues un poquito más económicas que las que venden frescas la verdad y nada hay que darle a la cabeza pues para comer las cositas como os comentaba enseñando en la compra que se puede comer bueno variado nutritivo y bueno pues a un precio un poquito más asequible hay que hacer esos truquillos y bueno por aquí ya pues poniendo la mesa que íbamos a comer i keep on making the same mistake i always let you back in when i begin to get myself together again bueno y como veis por aquí estaba yo batallando un poquito para que ella probara la sopa y se la comiera la verdad es que antes se comía de todo y ahora cuanto mayor va pues menos con la verdad pero bueno poquito a poco los niños pues la verdad es que van por racha y bueno yo por aquí me despido pero no os vayáis todavía porque al final tenéis las ideas de menú que van a aparecer ahora mismo en pantalla sé que os gustan mucho que os vienen muy bien y bueno aquí tenéis esta idea de menú para esta semana que bueno esta idea de menú os digo que va a ser la mía de esta semana y bueno espero que os sea útil que os de muchas ideitas y nada yo me despido os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao